Y les hablamos ahora del certamen de pintura y acuarela que organiza el Colegio de Aparejadores. Ha fallado ya sus premios y algunas de las obras que se han presentado a este certamen se pueden ver ya en la sala de exposiciones de Cajasur. Les hablamos de la séptima edición de un premio que está dotado con 2.000 euros al óleo ganador y 1.000 a la mejor acuarela. Además de dos menciones, las obras estarán en la sala de exposiciones de Cajasur donde se puede ver en horario de tarde hasta el próximo viernes 17 de abril. Cajasur.